Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien. Tenemos entendido algunos inconvenientes con el pago del aguinaldo para los trabajadores en el transporte. ¿Es así? Bueno, ya me están enterando por los medios en esta mañana, ¿no? De la situación que se está conversando. A la realidad, nosotros todavía no hemos tenido ningún diálogo con los empresarios a través de esto. Habrá que ver en el Ministerio de Trabajo si han hecho alguna presentación sobre este tema, ¿no? ¿Ustedes tienen, entonces, el dato que manejamos nosotros de que la FETAP lo quiere pagar en cuotas y que serían seis en principio? No, absolutamente. Por eso este vuelo a Cepatí no me está ni en ninguna reunión con los empresarios para ver esta situación, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta lo que ya hemos vivido en otros momentos, más allá de que no corresponde, porque la granja se paga todo de una vez. ¿Han pedido una reunión? ¿Van a tomar contacto hoy? Es muy temprano porque usted está recibiendo la información ahora. Pero, ¿qué reflexión puede hacer teniendo en cuenta si se confirma esta información que estábamos dando nosotros? Bueno, esto creo que le corresponde a los empresarios de pedir una reunión o haber hecho una presentación ante el Ministerio de Trabajo. Así mismo, saben que esta situación del medio guinaldo, que es un ahorro de los trabajadores cada seis meses, se tiene que abonar tal cual como corresponde en tiempo y forma, ¿no? ¿Ustedes no aceptarían bajo ningún punto de vista el pago en cuotas? Bueno, creo que ustedes son testigos que nunca se aceptaron. Justamente, este es un ahorro de los trabajadores que venimos haciendo durante seis meses, el medio guinaldo, y tenemos que cobrarlo en tiempo y forma como corresponde. Por supuesto, no, desde ya, las conversaciones que se pueden llevar a cabo o las presentaciones que se pueden llevar a cabo dentro del seno del Ministerio de Trabajo, creo que lo están sabiendo que esto es, nosotros nunca hemos aceptado, ni nunca se aceptó, o sea, una locura es más en seis cuotas, ¿no? Alfredo, ¿por qué surge esto hoy, casi prácticamente en las puertas de Navidad, surge esto de que hay problemas económicos de los empresarios? ¿Puede ser una chicana por el tema del aumento del boleto, alguna jugada política de los empresarios? ¿Qué cree usted? No, yo creo que ustedes también lo saben, ¿no? Como periodistas que son, a través del tiempo, en los años, siempre ocurrió esto a fin de año. No hay ninguna novedad de que ocurra esto. O sea, con estos empresarios, con otros empresarios, siempre se dio a esta situación de que cuando estamos llegando a fin de año, estamos en una etapa de discusión por el tema del año. Bien, Peñalosa, muchas gracias por este contacto con nosotros. Y bueno, parece que termina su periodo, pero cada vez que se van acercando los días, aparece algún inconveniente nuevo, ¿no? Y sí, bueno, pero de todas maneras, bueno, mi periodo termina y termina con la lucha hacia los trabajadores, como lo saben toda mi gente, ¿no? Así que, ya le digo, vamos a estar viendo si hay alguna presentación en el ministerio y después discutiendo, hablar y dialogando como corresponde para llegar a un buen fin y nada más. Muchas gracias. Peñalosa, muchas gracias. Que tenga buenos días.